La tía se partía de risa, muy triste y compartimos baño. Esperad que el cumpleañero tiene que decir unas palabras. Vamos a hacer unboxing. Con el cepillo dándole al techo. Creo que eres la única persona que se lleva la ropa así. Si te la acabas es gratis, si no son 30 dólares. Ayer estuve como loca viendo cómo recuperarlo, cuando cantan el himno americano. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Es miércoles, no sé qué día, pero la última semana es septiembre. Y son ahora mismo como las 12 de la mañana. Llevo despierta un montón de horas, pero he estado haciendo cosas en casa porque mañana nos vamos de viaje. No tenía pensado grabar hoy, por lo que no sé qué va a resultar el vlog. Porque tengo muchísimas cosas que hacer. Tengo que ir a la tintorería. Ahora mismo estoy yendo al supermercado porque necesito poner una lavadora. Y ya sabéis que en mi casa para poner la lavadora no tengo lavadora en casa. Lo primero tengo que bajar abajo, que hay como una lavadora para todo el mundo. Y funciona con monedas, con cuartes. Necesito 6 monedas, son 1 dólar y medio de cuartes, que son 25 centavos. Y nada, como que no me quedaban suficientes. Estoy yendo al super a por eso. Y luego tengo que ir a Marshalls para comprar unos botecitos de estos para llevar el gel, el champú y todo esto. Porque los que tenía han desaparecido, no hay suficientes. En fin, que me voy a solucionar el problema yéndome a comprar y a tomar por saco porque llevamos maletas pequeñas. Y sí, es en avión. Y son dos lugares. Así que bueno, igual lo que hago es decir uno en Instagram y el siguiente no decirlo y que sea sorpresa. Como la de Seattle. El caso es que eso, que hoy no pensaba grabar porque yo tenía pensado subir un story time de cómo me hice el tatuaje. Pero toda la mala suerte que la primera vez que he perdido clip han sido los de mi primer tatuaje. Y me ha reventado porque como que no es algo que vaya a volver a repetir. En plan, a lo mejor sí hacerme otro tatuaje. Pero no mi primer tatuaje, en el caso es que los he perdido. Ayer estuve como loca viendo cómo recuperarlo. Y no hubo manera. Si va a ser el vídeo que iba a publicar el domingo, me he quedado sin él. Nada, aquí estoy haciendo vlog hoy para que el domingo tengáis, aunque sea algo en plan que no sé lo que resultará. Bueno, va a ser interesante porque es el cumpleaños de Quique. También es el último día que le vamos a ver porque nosotros nos vamos mañana y él se vaya el sábado de Chicago. Vamos a ir a ver a los caps otra vez, como cuando fuimos con María. Y no sé, bueno, el caso es que estoy ya en el súper y voy a pedir los cuartes, he hecho que me cambien dinero. Ah, debería comprar algo para que me cambien dinero. Vale, pues voy a comprar algo para que cuando pague me digan si quiero... Porque aquí cuando pagas la comida, la tarjeta, te preguntan si quieres cashback. Que es en plan que te den dinero en efectivo. Y entonces es como una especie de cajero. Pero si compro algo así me ahorro ir al cajero. ¿Qué necesito? Leche. ¡Gracias! Acabo de terminar de comer Ahora estoy haciendo FaceTime también con mis padres Y nada, ya me voy a poner a hacer la maleta Estaba leyendo comentarios en Youtube Del vídeo que se ha subido hoy Y voy a contestar por aquí algunas cosas Por si hay algunas que tenéis las mismas dudas En plan, mi examen fue súper bien Saqué muy buena nota, estoy muy contenta Y aunque podía haber sacado más Pero bueno, esto es la exigencia de cada uno Y luego si nos mudamos de apartamento o de ciudad Pues eso es algo que veréis más adelante ¿Vale? No me quiero precipitar Ahora voy a bajar a poner la secadora Y después de la secadora me voy a liar ya con la maleta a full Luego tengo que ir a la lavandería Porque me compré una chaqueta Michael Kors En el outlet, en el Villa Discount Por 6 dólares Y bueno, no es preciosa Es tipo la de cuadritos de Zara, así marroncita El cuadrito es muy chico Pero bueno, no te puedes poner de liga cuando vas a comprar de segunda mano Así que bueno, me gustaba mucho Y me la compré Pero me daba bastante asco ponérmela Entonces la he llevado a limpiar Y la llevé ayer La tengo que recoger hoy Para el viaje Entonces eso, luego tengo que ir a recoger eso Me quiero duchar, lavarme el pelo Pues nada, luego el plan este Para el cumpleaños de Kike Hemos comprado un reloj Pero somos bastante desastre Y lo hemos comprado hoy O sea que le llegará el viernes a su casa Que encima el viernes nosotros ya no estamos aquí O sea que ya no lo vemos No lo vamos a ver con el reloj puesto Pero bueno, la intención es lo que cuenta Así que nada, eso Kike, si estás viendo esto Espero que te haya gustado el reloj Vale, pues ya estoy aquí Que voy a preparar la bolsa de aseo Y tengo aquí todos los potines Y la bolsita esta nueva Que me he comprado con todos los botecitos Voy a pasar un poco de crema De la crema de la cara Aquí Ya me he duchado y me veis en bata Porque no sé que me voy a poner Para ir a ver el partido Y no sé si hay plan antes o después Con esto tendré, ¿no? Y esta me la voy a echar Vamos a mis celas Champú Ahora el limpiador de cara Y la crema suavizante esta El acondicionador Que tengo que renovarlo ya Y luego aparte yo voy a meter Este desodorante Que lo tengo para los viajes Así pequeñito Para que pueda ir la maleta de mano Y mi colonia de viaje Que es la que me llevo a España Y la que llevo siempre de viaje Porque es la que tengo Tiene más grande Y hasta la bolsa de aseo Y luego gel Porque ya no sé si os he dicho El tipo de hotel que vamos Pero el alojamiento en Nueva York Ya sabréis que es carísimo Y como lo hemos decidido Todo esta semana Pues estaba todo Hiper, hiper, hiper caro Entonces vamos a un hotel Que no tiene ni ventana La habitación Muy triste Y compartimos baño O sea, no me fío nada Lo que nos podamos encontrar allí Y nada, nos vamos a eso Porque sinceramente Es que es una tontería Porque cuando vas a Nueva York De turismo Solo vas a visitar O sea, vas a estar todo el día En la calle Solo vas a dormir Y para dormir Cuando llegue reventada Me da igual 8.80 No os perdáis los siguientes vlogs Para ver el pedazo Habitación Donde vamos a dormir esta vez Así Para no salir de Nuestro estilo de viajar En moteles de carretera Pues esta vez va a ser Un hotel en Manhattan O sea, va a ser hotel En Manhattan Hostal No sé bien lo que es Aquí ya he dejado Toda la ropa preparada En plan Día por día Lo que me voy a poner Me falta una cosa O sea, solo un vaquero Y la chaqueta Que tengo limpiándose En la tintorería Entonces ahora Cuando vaya ya Vengo, me lo pruebo Si me gusta lo meto Y si no Pues cojo otra cosa Pero voy a aprovechar Pero voy a aprovechar Para meter esto Y ya me pinto Y nada Y nos vamos al partido La verdad es que Estamos hablando ahora Que a mí me apetece Menos 30.000 En el partido Porque tenemos que salir De casa esta mañana O sea, esta noche A las 4 menos cuarto No, a las 4 menos cuarto No, antes El vuelo a las 6, ¿no? Igual a las 3 y media Para el segundo Sí, pues eso 3 y media 4 de la mañana Tenemos que estar saliendo De aquí O sea, que Que va a ser paliza Que yo ya estoy cansada Yo que sé si es de los nervios O no sé qué Yo me pongo súper nerviosa Los días antes de los viajes Pues ya está Ya estoy prácticamente lista Me he puesto entera de negro Hemos quedado con esto ya Tengo que ir a recoger las chaquetas Y tenía que planchar tres cosas Pero he tenido que lavar Una camiseta Que se me había olvidado Echarla a lavar Entonces La he dejado ahí Que se seque Y cuando vuelva del partido Lo que haré será Ponerme a planchar Las tres cosas que me quedan Y ya meteré el maquillaje Y ya está Y hoy sí que es verdad Que me va a quedar un vlog Raro, raro, raro Pero es que Es que no estoy grabando nada Es que voy de aquí para allá Todo el rato He salido de casa Mientras Pau termina la maleta Porque queda como Menos de media hora Para la hora a la que hemos quedado Con Kike Y con el otro Kike Su amigo Y tengo que llegarme A mirallar Muchísima gente Con las camisetas De los De los del equipo Este de béisbol Y tengo que llegarme A por la chaqueta Voy a volver a casa Dejo la chaqueta Ya he salido Del cleaner este Y nada Le he dicho Que ni pecha Ni plástico Ni nada Y la tía se partía de risa En plan de Creo que eres la única persona Que se lleva la ropa así Pero O sea El plástico Para doblar la esquina Y tirarlo Porque literal Esta es la esquina de mi casa Y tengo un hambre Que da calambre O sea No he merendado Y la comida ya Que no he parado En moverme toda la tarde La tengo en la punta del pie Yo no sé si estos niños Querrán comer algo Antes de ir a eso Porque a ver Empieza las 7 y media Pero queríamos llegar antes Como para tomar una cerveza Por todo el ambiente Queremos llegar a tiempo Porque la última vez No sé si acordáis Que llegamos tarde Y nos perdimos Cuando le cantan O sea Cuando le cantan Cuando cantan el himno americano Y todas las parafernalias Y esta vez pues nos gustaría ver Pero vamos No sé Si el himno compensa Todo el hambre que tengo Porque comí eso Brócoli cocido Y todo fue a la plancha Ya necesito comer algo Tengo un hambre que me muero Y voy a ver como va Pau Con su maleta Porque Pau sí que es verdad Que lo quiere tener todo hecho Para llegar y acostarse A ver Este es mi sitio De septiembre Estoy todo el día sentada aquí Para todos los vídeos Mientras Vienen Kike Bueno Los dos Kike Ha llegado un paquete Un cargado de esos portátil Vamos a hacer unboxing Que yo no lo he visto Yo quería uno rosa Monísimo Pero creo que ha pedido Que le ha gustado ¿Verdad? No El primer modelo que te enseñé Estaba en rosa En gris Y en dorado El segundo modelo que me diré Era este Y está aún mejor Este y solo había color blis A ver Muy grande ¿no? O sea Este señor se le ha ido La perola ¿Dónde vas con este pedazo De cargador? La perola Escuchad que este pedazo De cargador Si es más grande Que el teléfono A mí no me gusta tan grande Pau Pues da igual O sea Eso lo metes en el bolso Y tienes batería Para cuatro días Que me ha pesado un montón Yo pensaba Que iba a ser la mitad De esto Yo creo que te ha pasado Que sí O sea Es que un cargador portátil Tiene que ser portátil No es Eso es para tener La última una mesa O sea A mí no está con reloj Esa es la batería Ya es la batería Que tiene Esto va devuelto seguro Y volvemos a salir Después de todo Durante el entreo Quedan dos minutos Para que llegue Kike Y Kike llega tarde Porque en dos minutos Ya debería estar ahí Y no está Pero bueno Eso Que nada Que vamos para el partido Y que si estos niños No quieren ir a comer Yo me compraré algo De Nacho O alguna porquería Que vendan en el partido Porque me va haciendo La tripa Así O sea Hemos venido al final Al lado de mi casa Esa es la esquina Por la que venía yo Del Kine Estamos aquí Los cuatro sentados Mirad Oye Que siempre me grabas Mientras hablo de comida Siempre O con comida en el plato O charlando sobre comida Sí pobre El caso es que hemos venido A un sitio Que hay los miércoles 50% off O sea 50% de descuento En las hamburguesas Y mirad La historia que tienen Tienen una que se llama Rockstar Y veis esa torre De hamburguesa Vale pues te dicen Esperamos que estés hambriento Empieza con un bollo de pretzel Y cuatro carnes De ternera Con ocho rebanadas de queso Ocho rebanadas de bacon De cebolla Lechuga Tomat Pepinillo Y un pound De patata frita Y te dice Tienes 30 minutos Para acabártelo todo No puedes tener ayuda Si tú ¿Puque? Puques mómicas Vale Si tú 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 fallas En plan Que está mal Si te la acabas Es gratis Si no son 30 dólares Y dice Y si ganas Te llevas una camiseta Y como una foto Que ahí dentro Tienen como un wall of fame En el que hay muchas fotos De la gente Que lo ha conseguido hacer Que os parece La ida de olla Esta es la hamburguesa Aquí te dice Los ingredientes Y aquí te dice Todas las normas Y yo me he pedido Esta que es vegetariana Y otra cosa Que siempre os digo De los restaurantes americanos Es que nada más sentarte Vienen, te entran las cartas Y o te sirven agua O te dejan la botella de agua Y los vasos Siempre Sea la estación que sea Sea en plena navidad Y estés congelado Te ponen el vaso con hielo Eh... Bueno Esperad que el cumpleañero Tiene que decir unas palabras Hola amigos Me voy a Chicago Es el último día Que voy a estar con Raquille y Pau Me da mucha pena Pero me van a venir a veros pronto En San Francisco Así que no os lo perdáis en el canal En la nueva vida de Kike en San Francisco Kike cuenta tu mejor anécdota Con Pau y con Raquel Sí, ahí a cara perro Sí Con Paula del Uber La que nos montamos en un Uber Que no era Borrachos Un día por la noche Fuimos a salir de fiesta Entonces Entonces al volver Fue justo al llegar a Chicago Y no conocíamos como funcionaba Uber Entonces nos subimos en un coche Pensando que era un Uber Pero no era un Uber Entonces al final Cuando nos llevó a casa Nos pidió la tarjeta de crédito Como yo iba un poco peor que Pau Él fue el responsable que la dio Y entonces el conductor Nos empezó a preguntar por el código PIN Que hacía falta para completar el viaje Yo le dije que no se lo diera Pero al final le dio uno falso Entonces el chico dijo que sí Que muy bien que nos fuéramos Y al día siguiente Se encontró el No sé qué fue Un mensaje del banco Que habían intentado sacar dinero en un cajero Miró la cartera Y la Y la visa que le devolvió El del Uber El del fake Uber No era la suya Era la de otro chico Entonces bueno Intentaron robarle, ¿no? Sí Pobre Pau Y hicieron un buen fraude Pero desde ese día ya Cero alcohol El fraude fue Encima no pudo sacar dinero Y nos llevó gratis a casa Entonces Cada Españolada Lo que aprendimos ese día Es que el tiempo pone a cada uno en su lugar El día que yo conocí a Raquel No hizo más que llorar Yo Qué contenta está que me ve No hizo más que llorar Fue en el aeropuerto Cuando Veníamos por primera vez a Chicago Y yo la conocí Y desde que la conocí llorando Y yo Pues sí Sí que le caigo bien Por los 27 de Kiki Igual, seguro Mi regalito para Raquel y Paul El último día Oh no Qué bonitos Qué muy mono Kiki Nos hicimos el otro día Bueno, es que no eres un hijo de dos Pero el último día con la Pauli Y nos hicimos una foto Qué mono eres Kiki Mirad las hamburguesas De qué tamaño son O sea Mi mano Prácticamente como ellas Ahí están todas las de carne Y este señor ha dicho que este país es de gordos De enfermos Yo no lo entiendo la verdad La verdad es que no lo entiendo O sea, me parece una hamburguesita muy normal Sí, muy normal El bicharraco que te vas a comer Aquí viene el pan con la lechuga Con todo Y aquí toda la carne Con el bacon El queso Ya hemos salido del restaurante Veis que me he puesto mi sudadera Tenía bastante frío con la chaqueta Entonces he ido y me he cambiado Me he puesto una manga larga debajo Y la sudadera Y nada Ya se ha unido Daniel Y estamos yendo eso Al estadio Que el partido ha empezado Yo que sé No sé qué hora es ahora mismo Pero hace tropecientas horas Lo que si habéis visto el vídeo Sabéis que los partidos de béisbol Duran un montón Puede llegar a durar Como hasta cuatro horas Y nada Súper bien Hemos estado ahí cenando Por el cumple de Kike Al final hemos cenado todos Que al principio iban a tomar una cerveza Y solo iba a cenar yo Y al final hemos cenado hamburguesa Todo ya lo habéis visto Estamos como emocionados No sé O al menos yo me siento como emocionada Porque es como que se va Kike Y es como No sé Tío Se va ¿Sabéis? Como que se cierra una etapa Y no sé Como que lo vamos a echar un montón de menos También Me da muchísima pena Porque Yo siempre que he estado en Chicago Uff Que se enfocó Esto es la policía Aquí es donde venimos a ponerla de nunca Esto que yo Siempre que he estado en Chicago Siempre ha estado Kike O sea No conozco Chicago sin Kike Entonces No sé Es como durillo Durillo Y ahora que pienso en eso Lucía y Marina Si estáis viendo este vídeo Que me ha hecho pensar en vosotras En plan De cuando os fuisteis vosotras también No sé Es como que la gente se va yendo Y no sé Que claramente Lo que dice él Es como un paso adelante Para todos O sea Cada uno va buscando su camino Pero duele No sé Supongo que encima duele más Porque como estamos tan lejos Cuando te piensas que tienes ya tus amigos Tu medio familia aquí Pues todo cambia otra vez Y te toca como empezar de cero Pero bueno Dejo de poner melancólica Y ahora os enseño Como es el estadio Y el partido Y todo Lo bueno de llegar tarde al estadio Es que Mirad No sé si acordáis de la cola Que tuvimos que hacer la última vez Pero ahora ya Como que no hay cola Estamos en un momento En el que todo el mundo Se está comprando gorras Quique Y el otro Quique Hoy justo vas a un partido Oscar Ya en realidad Sí ¿no? Venga Vamos Vale Yo también me la voy a comprar Quique Yo creo que quiero la misma ¿no? La blue con la T roja La gris ¿Cómo hace con el sol? He probado la blue Tengo una gris A ver como me queda Guapísima A ver Que yo me vea Esta es la que se compró María Sí ¿no? No tengo ni idea Las orejas se duende Esa es muy chula Estuvo muy top Venga Nos la llevamos gris Vamos Es muy fuerte que no pongan rejetos en ningún sitio y pongan rejetos en el béisbol Que no puede ser más americano Baby la vida es un ciclo Y lo que no sirve Yo no lo reciclo Réjima ¿Qué acabáis de ver es una canción que dice Daniela que cantan en todos los partidos de béisbol. Es verdad que cuando vino María a cantar una canción, pero yo como era mi única vez, ni me di cuenta de que era algo especial, pero por lo visto siempre la cantan. Pero es guay porque está todo el mundo así, cantando. Mola. Y todo el mundo de pie. Estamos a Nila y yo viendo que en el listado de jugadores hay un montón latinos. Porque mucho yo le he preguntado, tío, qué raro que pongan reggaetón. Y dices que hay muchos por latinos. Y hay uno que se llama Ozuna, en vez de Ozuna, Ozuna. Y nos ha hecho gracia. Pues yo estoy súper enganchada ahora a la canción de Ibiza, que he llegado muy tarde, porque he estado muy ocupada con el Barroso. Pero acabo de descubrir hace dos días la canción de Ibiza. Y me encanta, o sea, me parece preciosa, súper bonita, me encanta. O sea, ahora mismo con las diez y media de la noche, bueno, cómo no, son las diez y media de la noche, y Pau y yo ya no hemos salido del partido porque nos estamos muriendo de sueño, han empatado y tenían que hacer otro inning de estos que tienen que jugar, los de un bando, los de otro. No sé, bueno, un follón y no teníamos más ganas, que igual dura media hora más o veinte minutos más o no sabemos, pero que no, que ya no... A mí me picaban los ojos, no paraba de bostezar, ya ni me levantaba, en plan, me da igual. Que los dos kikes se han quedado terminando los bebés, iban a venir después a despedirse a casa, y Daniela no hemos despedido ya ahí, se ha quedado también para terminarlo. Pero yo, a mí me queda todavía acabar la maleta, porque hoy he dado muchísimas vueltas, o sea, no me decidía, luego la secadura ha sido más tarde, yo me he estado duchando, en fin. Que todavía tengo cosas que hacer, y luego me está agobiando muchísimo la idea de ir a las tres y media al aeropuerto. Es una locura eso, ¿eh? Es una locura, claro. Y ¿sabes lo que me da miedo? Que la otra vez que... La primera vez que fuimos a Nueva York, bueno, ya contaremos esta historia en el siguiente vlog, de nuestra primera vez en Nueva York, no dormimos por la noche, porque tuvimos que pasar la noche en el aeropuerto, porque ya lo estoy contando en este. Es que no tengo arreglo, tío, es que hablo mucho, porque nos cancelaron el vuelo. Eso, ya voy como agobiándome, en plan, me ha dado por pensar ahí, ya voy agobiada, en plan, de no voy a poder dormir, mañana voy a estar destrozada, y la raqueta y portera tiene que descansar para poder hablar tanto y patear tanto y contar tantas cosas. Así que, eso, que lo único que quiero es llegar, desmaquillarme, terminar mi maleta, preparar el ordenador todo y meterme en la cama y morirme. Porque yo, muy inteligente mía, sí, eso, tres horitas voy a dormir, inteligente yo, pensaba, mañana en el vuelo puedo empezar a editar el vídeo del domingo. O sea, este vídeo que estáis viendo. Es que mañana en el vuelo, cuando yo me monté en ese avión a las seis de la mañana y no he dormido tres horas, me voy a dormir las dos horas y media de vuelo. Me acuerdo en aquel vuelo, cuando nos lo cancelaron, que fue a montarnos y no vimos ni el despegue de lo destrozado que íbamos, nos quedamos fritos. En fin, que nada, que os veo en casa terminando la maleta y ya cierro a irlo. Ya estamos otra vez delante de nuestro portal y mirad, bueno, hoy hay dos vecinos despiertos, pero mirad el que está despierto otra vez, ¿eh? Nos veníamos riendo en plan de no puede ser verdad. El vecino maldito y ese señor que igual se ha despertado porque te ha hecho algún ruido, pero... Siempre está despierto y aparte es que no importa la hora que sea porque tú te levantas a las cinco de la mañana y él está despierto. Tú te levantas, yo que sé, a las dos de la tarde y él está despierto. Te acuestas a las una de la mañana y él está despierto. Siempre, no sabemos cómo lo hace. Yo por el día sí me doy cuenta, por la noche no, pero Pau dice que por la noche son terribles. Alguna vez me he despertado porque estaba con el cepillo dándole al techo, en plan loco. Y ha sido en plan, o sea, a mí me están molestando a mí que me has despertado. En fin, por fin en casa. Qué desastre, todo por medio. Estoy muerta, muerta, muerta. Nada, aprovecho para cerrar aquí el vlog porque me tengo que liar con la maleta como una loca y acostarme y dormirme en 0,2 segundos. Eso es lo que habrá quedado en este vlog, pero bueno, si ha quedado muy mal, perdonadme porque ha sido un acto de buena fe para no dejaros el domingo sin vlog porque ya os he dicho que he perdido lo del tatuaje. Este igual ha sido un poco pufo, pero que no os perdáis los jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Cinco vlogs siguientes van a ser cinco vlogs de viaje. Ya os he dicho un destino, pero no os he dicho el segundo, así que he estado atentos, voy a intentar que sean guays, que sea entretenido, voy a intentar contaros muchas cosas nuevas y nada, que mil gracias por estar aquí, mil gracias por los comentarios, mil gracias por los likes, mil gracias por los nuevos suscriptores y si no estás suscrito y si no has dado like y si no has comentado, pues ya sabes, comenta, dale like, suscríbete y nada, te mando un beso enorme, gigante y como siempre, nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Suscríbete al canal!